Ahí sí le escucho a mi querido Nelson, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué hice? Oiga, la gente estaba ya intensa, pues, no es que ya está puesto, anunciado todo, y dice Mauro, y Mauro, y Mauro. Ya estaba la gente brava, enojada. Digo, tranquilo. Tienen razón, tienen razón, pero ya me conecto, ya me conecto, así que ya estoy aquí conectado, solo que tengo que asimilar algunas cosas nada más. Tranquilo. Aquí estamos para conversar esta noche. Tranquilo, mi querido Mauro. Yo sé que hay que analizar y hay que asimilar algunas situaciones que de pronto nos cogen de sorpresa, pero podríamos igual matizarlo para la próxima semana, alguna cosa que también te cuento que me coge mucho de sorpresa. Pero entonces, antes de visualizar aquello que no tengo ni idea todavía, vamos con lo que ha ocurrido antes de, ¿no? Y es justamente todas estas cosas que se han ido revelando en el tema del informe, del cacareado informe, ¿no? Primero que era mentira, luego que esta cosa de los periodistas que empezaron a denigrar el trabajo que realizó Anderson, después que efectivamente sí era verdad, y ahora por último que Lazo siempre ha sabido del informe. Cuéntanos un poco sobre este criterio o tu criterio sobre este asunto. ¡Bienvenido! Mira, creo que hay que poner en antecedente algunas cuestiones para que la gente tenga el contexto claro. ¿Cómo aparece esta denuncia formulada por el medio digital La Posta y por Anderson Boscan? Básicamente porque se presume la existencia de una estructura criminal que se había configurado para ejecutar actos de corrupción. Básicamente, actos como peculado, cohecho, concusión. ¿En qué sectores? En las empresas públicas que están a cargo del Estado y donde el presidente de la República tiene delegados. Porque no hay que olvidarse que en empresas públicas como Petroecuador, como Floper, como Senel, como Selec, hay delegados del presidente de la República. Y encima de todas estas empresas públicas también existe una gran empresa pública denominada Enco. Así es. Actúa como una especie de holding, es decir, como una especie de paraguas que abarca a todas estas empresas públicas que acabo de describir. Obviamente, este gran paraguas, que se llama Enco, también tiene un delegado por parte del presidente de la República. Y ese delegado era este señor Hernán Luque Lecaro. Él era, en su momento, alto ejecutivo del Banco de Guayaquil, vicepresidente del Banco de Guayaquil, amigo cercano a Guillermo Lazo. Y él es, digamos, uno de los primeros en aparecer en esta presunta trama de corrupción que ha sido denunciada. Por eso es que él, inclusive, ya no está en el país. Se conoce por algunos datos de migración que se difundieron también que él ya había abandonado nuestro territorio. Este es, digamos, el primer antecedente que aparece. Pero, a partir de esta denuncia, ¿por qué se la denomina como el gran padrino? Porque surge evidencia que hace presumir que aquí existiría cuanto menos tráfico de influencias por parte, o oferta de tráfico de influencias, para ser más preciso, incluso del tipo penal, por parte del cuñado del presidente de la República, por parte de Danilo Carrera Dredd, porque empiezan a surgir una serie de elementos, por ejemplo, conversaciones, audios telefónicos, y también los famosos progresivos como resultados, a su vez, ¿de qué? De una investigación que había llevado a cabo la Policía Nacional, donde se pueden leer conversaciones entre Danilo Carrera, este ciudadano Rubén Chérez, que a su vez había estado procesado antes por delitos de narcotráfico, y que alguna vez incluso había sido sentenciado, y un ciudadano albanés, que hasta el día de hoy no logro grabarme los nombres y el apellido de este ciudadano albanés. Entonces, fíjate tú cómo todos estos elementos permiten evidenciar que el cuñado del presidente Lazo influía en la designación de altos cargos, tanto dentro de las empresas públicas como en algunos ministerios, pero a su vez lo que empieza como una denuncia por presuntos casos de corrupción termina por extrapolarse a hechos mucho más grandes. ¿A cuáles? A un tema de presunto narcotráfico que habría sido investigado por la Dirección Nacional de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Y aquí algunas cuestiones que a uno le llaman poderosamente la atención. ¿Por qué ese informe de la Dirección de Antinarcóticos no fue, digamos, puesto en conocimiento de la Fiscalía de manera oportuna? ¿Por qué no sirvió como elementos de convicción para que esa investigación previa que ya existía en la Fiscalía haya proseguido, que no se haya archivado como finalmente ocurrió? Y otras cuestiones que hoy el mismo asambleísta Fernando Villavicencio ha denunciado, o él ha dicho, que por ejemplo el propio presidente Guillermo Lazo conocía de todas estas cuestiones. Gracias. Gracias. Gracias.